Muy buenos días tengan todos ustedes. Apreciada audiencia, en nombre del Departamento de Imagenología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, les quiero dar la más cordial bienvenida y agradecer su participación presencial y virtual al 26 Congreso Internacional que ha sido acreditado por el Consejo Mexicano de Radiología. e Imagen Asociación Civil. A este le reiteramos nuestro agradecimiento, como ha sido al paso de todos los años, y de la misma manera reiteramos nuestro agradecimiento a los distinguidos profesores nacionales e internacionales, directivos, miembros de comité, socios patrocinadores, apoyos administrativos y de logística, e invitados especiales. La imaginología diagnóstica y terapéutica juega un papel muy importante en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedades comunes y complejas. Durante el Congreso se abordarán y discutirán las perspectivas de diferentes áreas de nuestra especialidad a través de radiólogos expertos que se han integrado tanto al intervencionismo como a la imagen diagnóstica. Gracias a ello podemos aprender desde lo elemental hasta los avances de todas estas tecnologías. Somos afortunados por el prioritario intercambio de experiencias académicas y científicas con los hospitales institucionales de alta especialidad, los institutos nacionales de salud, los hospitales de alta especialidad del sector salud y las unidades universitarias. Anticipo a cada una y en especial a las y los conferencistas nuestro perenne agradecimiento por su colaboración honorífica y de alta calidad. Igualmente nuestra mayor gratitud a releable de México por el soporte de todo el tiempo, particularmente en esta etapa virtual. La Bayer de México, Electrónica y Medicina, Compañía Mexicana de Radiología, Justeza Braco, Productos Stanton, Siemens Healthcare, XRG Diagnostic, Royal Medical, Cónica, Arsa Alsa y librerías Marván. No omito recordar que el Departamento de Imagenología en las nuevas instalaciones que ocupamos ya cumplió seis lustros. Así que de nuestra parte va el mayor reconocimiento y gratitud a las decenas de profesores nacionales y extranjeros que nos han ayudado en todos los eventos educativos que son muchos en todos estos años. Igualmente, nuestro agradecimiento al patrocinadores y colaboradores y muy en especial al personal médico y de salud que nos han favorecido con su participación todos estos años. También les quiero compartir nuestro gran orgullo y satisfacción por los destacados radiólogos formados en esta sede y en otras más. Como es normal, parte de ellos están activos y otros ya han cumplido su ciclo como destacados jefes y profesores que han dejado constancia de su responsabilidad, compromiso, honestidad y ejemplar desempeño. Cada uno de ellos son sin duda alguna un gran radiólogo que habrá que recordar durante todo el tiempo. En este rubro quiero destacar a las doctoras Mavi Roche, a Silvia Martínez, a Miriam Zavala, a Patti Rosas, a Angélica Ronzón, Patti Ruiz y serían muchísimas más. Ya tendremos tiempo también. Y por parte de los radiólogos, al doctor Víctor Mora, a Jorge Vega, a Hugo Arriaga y muchos que se encuentran ocupando posiciones directivas, jefaturas, titularidad de sedes y directivos de asociaciones en este país. A todos, un abrazo. Les agradezco nuevamente que nos acompañen y que disfruten el Congreso. Me reitero a sus órdenes en todo lo que les pueda servir. Muchas felicidades.